Amigos de Yo Influyo, pues miren, vamos a pensar que nosotros formamos parte, sí, de procesos, que las cosas cambian, que gracias a Dios cambian porque nosotros tenemos que influir, nosotros tenemos un papel, no somos solamente reproductores, sino que tenemos que meter nuestra creatividad, pero también hay procesos básicos, procesos que a lo mejor han sido ya trabajados por otras personas, que hay experiencia y sobre todo también en esos procesos se va viendo que hay un tiempo, hay un tiempo para que se logren los resultados, un tiempo para que se vean los efectos, a veces se pueden acelerar un poquito con la ayuda de otras personas, cambiando incluso las condiciones físicas de temperatura, de descanso, de, bueno, etcétera, por ejemplo, pues a lo mejor el hacer que crezcan más rápido las plantas, bueno, se puede lograr dentro de unos límites, no se puede llegar al infinito y también el ser humano vive procesos, vive procesos de conocimiento, de práctica de ese conocimiento, de reflexión sobre la experiencia y luego muchas veces también como fruto de la reflexión de esa experiencia, pues toma de decisiones, pero lleva un tiempo y cada persona tenemos también un ritmo, estamos dentro de una normalidad, hay mínimos y hay máximos, pero dentro de esos mínimos y de esos máximos, cada quien tiene su tiempo y hay que respetarlo, y aquí entonces yo me referiría a todos los instrumentos sensacionales con los que contamos actualmente que la teología, perdón, que la técnica nos está ofreciendo, la tecnología verdaderamente nos está ayudando muchísimo, pero a veces nos puede apabullar, a veces nos puede como paralizar y entonces nosotros detenemos el proceso, más bien vamos detrás de la tecnología y eso no es bueno, ¿por qué? pues porque nosotros no adelantamos en capacidad para memorizar, en capacidad para relacionar, en capacidad para detener un momento del proceso y consultar, sino que lo queremos todo a una velocidad que nos marca la tecnología, y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, si esto es mecánico, muy bien, que vaya más rápido porque yo no tengo esa capacidad, pero si eso supone unas consecuencias que hay que pensar, que hay que meditar, que hay que ponderar, lo tengo que detener, o sea que contemos con el tiempo, el tiempo es muy importante, bueno amigos, pero yo influyo a Natalia López de Hierro.